Todos los rostros pertenecen a íconos, íconos afroamericanos, íconos dentro de la cultura afroamericana. Empieza con, o bueno, los que reflejan ciertos rostros, por ejemplo el de Willie Smith, el de Kanye West y el de O.J. Simpson, van de la parte, van de la mano con la letra cuando él habla de la privacidad y cómo invaden la privacidad de la gente, el precio de la fama, o la prensa juzga, señala cómo pueden destruir una carrera, o la estabilidad mental de alguien solo por esa presión de ser famoso y estar en el ojo del huracán, todo eso. Y bueno, vemos obviamente los rostros polémicos de figuras como Kanye, como O.J. Simpson, como Willie Smith, que bueno, el que no sepa... ¡Coño! No, y también sale Nibsen, ¿sabes qué? O sea, lo mataron. El de Nibsen sale junto con Kobe, cuando Kanye está hablando un poco de cómo alguien puede marcar la cultura y que prevalezca aún después de la muerte. ¡Qué arrecho! Ese es el significado de esos rostros, de que esos rostros aparezcan en el video. Ok. Y el caso de Yuzi, cuando se le ve la cara de Yuzi, es porque Kanye está señalando a las personas que explotan a la cultura para su propio beneficio. ¡Qué arrecho! Y de hecho, en una de las barras que señalamos, que estuvimos aquí antes de grabar el podcast como escuchando el tema y prestando más atención a la escritura para ver qué barras nos gustaban más, una de las barras que anotamos fue esa, que Kendi dice que bueno, que todo lo que él ha hecho va más allá de un beneficio personal, sino en mérito a la generación que viene. Igual es la barra como es. La barra dice, hueón... Mierda, ¿cuál es la barra, cabrón? Aquí, sacrifico el beneficio personal por encima de todo, solo para ver a la próxima generación mejor que la nuestra. Que es una alta barra, bro, a ver. Bueno, el tema está lleno de punchline, pero certerísimos, ¿sabes? De hecho, al final hay como un mensaje de I am all of you, como que yo soy todos ustedes, o represento lo mismo que todos ustedes, como haciendo ese mensaje de... Que él también representa la cultura, como todos esos rostros que se dieron a lo largo del video. Claro. Y como obviamente eso le ha costado bastante, o sea, personalmente hablando, todos los sacrificios que ha tenido que hacer, igual que todos los que salen en el video. O sea, es como un mensaje de... Marico, todos somos los mismos realmente. De verdad.